Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo extra rapiduti del anuncio que ha hecho Sony, que lo ha hecho público, el crossplay en Fortnite entre otras plataformas que son pues Xbox One y Switch, estas tres, ¿vale? Play 4, o sea, los jugadores de estas consolas podrán jugar con otro usuario de estas consolas, por lo cual es la leche, primero porque va a haber más gente y segundo porque me cago en todo, si tu amigo tiene una Xbox o tiene la Switch o lo que sea, pues me cago en Panini, podrá jugar con él, lo cual mola bastante. Así que nada, ya sabéis, crossplay, juego cruzado, si tu estás y tienes la Play 4 y tienes el Fortnite, podrás jugar con tu amigo que tenga la Xbox o la Switch y tenga también Fortnite, lo cual está genial. Obviamente no puedes jugar contra los TPC porque, a ver, tienen un teclado, un ratón y, en fin, sería un abuso. Pero bueno, dicho esto, también decir ya de paso que hay una broma que ha hecho los de Xbox respondiendo al crossplay, al juego cruzado, anunciado por PlayStation con una muy buena broma, que dice lo siguiente, Marvel, Infinite War es el crossover más ambicioso de esta historia, bueno, Fortnite, chaval, Fortnite, uy, que me he ido al Twitter, gente, pues no, realmente ese no es el crossover más increíble, sino que, bueno, pues que en Fortnite pueda reunir a tres grandes compañías, ¿no? Lo cual, pues mola bastante, ojalá, es que eso es imposible, pero ojalá, ¿no? Viéramos los videojuegos en todas las plataformas, imaginaos un God of War, un Spider-Man, un Red Dead Redemption 1, ¿vale? Porque el 2 está claro que va a salir en PC, pero bueno, todos estos juegos exclusivos y demás, sobre todo los de Play 4 y Nintendo, poderlos jugar en PC es que molaría un montón, lo que pasa que, claro, la gente ya no compraría consolas, ese es el problema, en fin, espero que os haya gustado este video rápido, y ya sabéis que yo en Fortnite soy muy, pero que muy malo, pero hoy voy a estar jugando un poquito en Play 4, es más, ahora mismo estaré ya jugando porque quiero comprobar una cosa del micro, así que si alguien quiere pasarse por Fortnite ahí y tal, pues nada, que me lo diga, que me lo diga en la Play, un saludo, muchas gracias por verlo y hasta más ver, recuerda suscribirte si quieres videos de tenis, God of War y alguna cosilla que otra, adiós.